La Isla de la Graciosa siempre ha estado vinculada al mar y testigo de ello ha sido nuestro invitado de hoy. El señor Manuel Morales Morales nos acercará un poco a la historia de Lanzarote, el mar y las vicisitudes que tenían que pasar tiempo atrás. Conozcamos un poco su historia. El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando, derramando su alimento. Bueno, ya nos encontramos con nuestro invitado de hoy, el señor Manuel Morales. Morales, buenos días, Manuel. Buenos días. Natural de la Graciosa, pero afincado en Lanzarote desde hace unos años. Hace unos años, sí. Nacido el 22 de septiembre de 1932. Esa es una época que si en Canarias, en líneas generales, había bastante miseria, en la octava isla, tendría que ser... Sí, sí, pero nada, comiendo de lo que había nada más. Pescado, pescadito cogido nuestro, coffee cuando lo había, papitas cuando las llevábamos teníamos que venir con pescado de la Graciosa, subir el risco por lo menos 300 metros o casi que los 400, descalzo, saltar tempranito en las rocas que le dicen allí debajo del risco, en las rocas del sur, y subir el risco descalzo, porque no teníamos zapatillas. ¿Usted estuvo embarcado también, Manuel? Embarcado, con menos hubiera tenido. Sí. Casi 40 años estuve de patrón solo, y en Tenerife solo estuve yo yendo a vender pescado por lo menos 7, 8 años. ¿Sí? Descargué buenas veces, pescado salado y fresco. ¿Y cómo fueron sus comienzos con la mar? Con la mar, los primeros comienzos voy a empezar porque estábamos trabajando todavía desde joven. Cuando dieron las tierras, partieron las tierras cuando Garcías Cámez dio las terrenos. Garcías Cámez es el que, por entonces, es el general de Canarias, ¿no? Sí, es el general de Canarias, afincado en Tenerife, en la casa... No, no, murió, murió en Tenerife. Sí, sí, en la casa Cuno se llamaba, mi padre, por eso no estaba ahí. Y dio las tierras y fue a La Graciosa y cogió amistad y con todo, después sacaron el tal... O sea, ¿se dio unas tierras en la isla de La Graciosa para que los lugareños, los gracioseros... Sí, las cultivaran. Las cultivaran. Sí, sí. Y eso que fue dado, ¿y qué se plantaba en La Graciosa? Nada de todo, cebada lo más cebada, de todo un poquito todo. Y después no se sabía, después ya unos señores que fueron de aquí, de Lanzarote, y nos enseñaron a sembrar, a arar... Porque ustedes no, claro, ustedes... Porque no sabían sino de la mar. No sabían sino de la mar, ¿no? De la mar, sí. Fueron varias personas de aquí, de Lanzarote, y nos enseñaron a preparar los camellos. Pues allí fue mi comienzo. A pesar que estaba en aquellos tiempos, estaba ya trabajando de joven con mi padre, porque yo empecé con mi padre, porque era más viejo, a ir a la mar a los barquillos de Vela y Remo, para afuera, para tierra, para arriba, para abajo, caminando, como se podía. A la escuela fue poco, creo. A la escuela fue nada más intervalo, porque allá los maestros no aguantaban mucho, porque desde que vieron aquella islita tan desierta, nada más que arena blanca y le garcía corriendo y por villo volando, no aguantaban mucho un maestro. No le gustaba. No, no, no. De todas formas, usted se inicia quizás antes en las labores de trabajar, por las circunstancias personales, ¿no? Porque su madre murió joven, siendo usted. Sí, murió joven, sí, sí. Murió de parto con una niña en la jornada de Palma. En Las Palmas. En Las Palmas. Sí, en sus tiempos no se sabían las enfermedades y tal. ¿Y tuvo usted que iniciarse antes a colaborar con su padre? Yo a mi padre, y después se le murió un hermano, que era el mejor amigo que tenía, era muy tranquilito, era enfermo de todas las piernas. Y me dijo, mire, Manuel, ellos tienen que ir conmigo en el barrio para ayudarme, alguna cosita, la verdad y tal. Y así seguimos, porque hay que mantener las dos casas, la de mi tía, con la de mi tía Agustina y conmigo. Después una vez iba a la maja, otra vez a la escuela así, una vez no, otra vez no iba el maestro, los tímenes no iban porque no, tal, cambiaban de maestro, en fin. Y empezando casi a sumar, cuando mi padre me dijo que si había que ir, pues pegué a la maja, después vinieron las tierras, pegamos a carga cebada, con los camellos, ahora. ¿Cuándo empieza a subir el risco? ¿Al risco? ¿Cuándo empieza? Al risco, yo desde 10 años ya estaba dando patas, ayudándole a las mujeres a llevar pescado arriba, cuando había más de, porque antes se decía cuando cogían pescado, decían, sí, hoy cogimos casi la carguita de dos mujeres, casi, era una pesquita media buena para un barquillero, porque cada mujer llevaba dos. 15 kilos, 15 kilos. En la cabeza, ¿no? En la cabeza. En la sexta, en la cabeza. Sí, en la cabeza, en la sexta y un ruedo, aquí encima el sombrerito, el sombrerito viejo. Sí, sí, que la hacía adentro. ¿Verdad? Y cuesta arriba, a los subores, para los llorrupados, ¿no? Y algunas con un crío en la de ellos. Mi madre y mi tía subieron la, 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 aquello con un tío metido aquí en, en el, aquello en el lado, tipo de mora, como llevan. Sí, sí, como la llevan, sí. Y a subirle el risco con el cargado. ¿Y qué hacían trueques? ¿Llegaban a Aria, no? Primero subíamos el risco, que es el camino viejo, que podían bajar los animales, que se llama, no sé si lo has bajado tú, el camino viejo. Sí, el camino, yo he bajado el risco por... El de huerta, ese se llama el camino viejo, porque después está otro por encima de la salina, que se llama el camino nuevo, ese es más pendiente, más resbaladizo. Ese es el que yo he cogido, creo, por encima de la salina. Sí, el que está... ¿Qué va a dar a la salina, más o menos? El que va a dar a la salina, ese se llama el camino nuevo. Sí, a mitad del risco arriba, un descansadero, se llama la laja negra, y después de allí bajamos hasta la punta donde está hoy el, ¿cómo se llama aquel? De la luz, el torreón aquel. El torreón aquel. Sí, para aquel que mandaba la luz allá. ¿Y en qué consistían? ¿Ustedes subían, ibanarían? Ibanarían, vendíamos el pescado, lo que había, y después adquiríamos, comprábamos millos, íbamos a tostarlo, buscar leña, un tiesto, un trozo de bidón con una hoquita vía preparada, ya la arena y miel yo revolvé, prepararlo y después molerlo y esperábamos de tocar, porque estaba oportuno, de tocar a ti, molé unos 10 kilos, otros 8 kilos, y después traerlo y preparar, bien, se estaba cogiendo eso, preparar, comprar por allí, un poco o higo, comida, o lo que pudiera, papas. ¿Pero se veía, se vendía el pescado o se hacía trueque? No, el pescado lo vendíamos allí, lo vendía, algunas veces por puertas, otras veces en la pescadería, que era una tal doña Pino, tenía una pescadería, se llamaba la pescadería de Pino, allí se iba a vender, otros antes de llegar al pueblo de Ariel Magui, también vendían para la travesía, y así, recupirían. Es que en esa época se dice que no había dinero, sino que era más... Era cambiar mucho, era más trueque, el dinero era muy poco el que había, muy poco, es que no lo había, además encuentro perras negras que eran de cobre, y la coja en la mano y la peste que tenía desde a cobre, que ya, esa perra, yo me quiero acordar, y después unas perras chicas, decían las perras chicas barbudas, que más chicas, y también más... Estaremos hablando de plena pojerra, lagartilla, racionamiento, ¿no? Y demás, o sea, épocas muy duras y muy... Muy aprentadas, pero... Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. O sea, es salir escarzo de tu casa de madrugada, para ir a saltar allí enfrente del rijo, con un poquito de viento y al remo y a la vela, y después saltar ya las cestas, caminar, pie, puertas, río, descalzo. Y volver en el día, ¿no? Después de todo. En el día, sí, veníamos en la tarde, subíamos para allí por el camino de huertas, que se van los animales, y después bajamos por el camino Nuevo Huesi, y allá detrás, que en la punta teníamos, casi todos teníamos una tegala. ¿Sabes lo que es una tegala? Un mojón de piedra, un trocito de piedra, con pie así de choza, y ya estábamos marcados y hacíamos fuego, y muchos estaban ya esperando, que venían de la maga, y sabían que se le fue la gente y venía, y cuando no, pues, le pegaba fuego a una hulaga, y la hulaga era la seña. ¿Para dar la seña, no? Sí, en la tegala, fue donde estaba, hay gente, y ya se veía de allí enfrente. Sí, no sé, más que una milla, justo aquí hay de metros, de travesía, y se veía bien, y así pasó la vida nuestra. Y después, cuéntenos, sacó su título de patrón y todo, ¿no? Ah, eso fue en Cabo Blanco, estaba andando, después ya, cuando ya, ya me casé, estaba mis cuñados, mis suéros, ahí sus socios, ahí de la gente, de la familia de los Rosas, pero antes, pero eso fue después, compré unos holandritos, y ya, cuando ya fuimos a Cabo Blanco, ya estábamos cansados de trabajar en La Graciosa, con los camellos, cargando cebada, y trillando, y sacando, y demás. ¿Y no rendía eso? ¿Eh? ¿No rendía? A nosotros nos rendía para comer, en la mitad. ¿Los gustos? Sí, los gustos. ¿Y decide embarcarse a Cabo Blanco? Y después a Cabo Blanco, porque pegaron a salida a Cabo Blanco, los barcos algunos, y hacían dinero en aquellos tiempos, a fuerza de pescado. Yo, maravillante, cumplí los 16 años, recién cumplido, yo y un primo hermano mío, vinimos de La Graciosa, el padre y mi padre, que eran hermanos, un tal amaro que ya murió también, a sacar la matrícula, de que cumplimos los 16 años, recién cumplido. Y sabemos, ya nos dieron, que es el documento marítimo, de Crición Marítima, y ya contentos nosotros, porque nos dieron la matrícula para irnos a la costa, a la costa, por Dios, ahora la corojo y le tengo un viejo. Y después ya nos fuimos a Cabo Blanco y empezamos a trabajar, ir y venir y venir, y el primer viaje, me acuerdo yo, me tocaron 5.000 pesetas, con Gregorio Sosa. ¿Y eran perras? En la pesca. ¿Y eran perras en ese tiempo? En ese tiempo, 5.000 pesetas. Mi madrastra, que era la que casonaría, mi padre por segunda anunció que lo di, y ahí prestó unos paquetos para allá, ella hacía, deshacía, y tal, igual. Y después ya vinimos para acá, después fui yo más tarde, dos años más, otra vez en un balandrito que ya compramos nosotros, mi padre y mi hermano y yo, y hacíamos un poquito de dinero, y yo me venía, así fue pasando. Y después, cuando ya me casé, dieron unos cursos, dice mi señor, y decía, están haciendo unos cursos, y el que quiera marinero y tal, interés, y para patrón, y decíamos, patrón, quizás hay uno de patrón, no sé nada, pero un señor que se llama Luis Toledo, que era patrón de Gran Altura, pero compraron un puntón, que ya estaban preparando la flota de ellos, de La Graciosa, era capitán de Gran Altura, bueno, patrón de Gran Altura le hacíamos antes, y hoy se llama Capitancillo y tal, y dice, mire, yo los preparo, a mí, un cuñado mío, hermano de Sofía, que le llama Manuel Mero, por sí, tiene también la mujer media mala, ahí está abajo, mala, ahí está más de la fe, y le dice, vamos a preparar los cuñados y tal y igual, y los presentamos, y yo los voy preparando, cuando vienen al escurecer la noche y a cena, cogen la chalanita y vienen para aquí para el balandro nuestro, y yo les voy explicando, y así lo hicimos, enseñamos un poquito de la carta náutica, como era un transportador, las medias, medíamos las millas, como se llamaban las cosas y todo eso, y luego hemos apuntado unas libretas. Y se iban quedando. Y nos quedamos, sí, sí, y después ya, presentaron el curso, habíamos unos diez, de diez a mí sí, éramos los que fuimos en el curso, porque en los cursos siempre se presentaban varios, de aquí, de Recife y tal, y nosotros también, y nos dieron el título de esos tiempos. Ahora está comentando que la costa como que le daba miedo, usted dice, antes estaba privado, pero ahora más bien que le da miedo a uno. Usted fue testigo, de alguna manera, cercano de una de las mayores desgracias que ha pasado aquí, muy sonada en su tiempo en Lanzarote, los mártires del Cruz del Mar. Los mártires del Cruz del Mar, pues estaba yo junto con ellos, salieron de las palmas. Salieron de las palmas, ¿cómo fue? Salieron de las palmas el Cruz del Mar, que es de Cibarco, el Cruz del Mar, estaba yo enamorado, porque yo tenía, ese tiempo tenía un barquito que se llamaba La Marisa, tenía doce metros de eslora, por tres de manga, y hacían unas pesquitas media buenas, y después pegaron a venir los atuneros aquí, y los atuneros, tal, los vinieron los vascos y ya se estaban quedando aquí, quedaron alguna movida, compraron alguno y tal, y tenía yo ganas, estaba enamorado de comprar ese barco. Y después cuando el Cruz del Mar, salimos de las palmas, estábamos con un tiempo que allí le disip pasó este tiempo, y le dijo, José María, no salga José María hoy, que el tiempo de la venta todavía está noche, no salga, porque nosotros estamos ya quemados de la mar, y José María, sí, sí, coño, ya llevamos dos días o tres aquí en las palmas, comiendo los vibros y tal. Y yo, mira, mañana salimos tempranitos, salimos en los barcos. Pues salió José María, que se llamaba el patrón del Cruz del Mar, salió a las una de la tarde y lo había entrado de plaza ahí a las palmas para adentro, porque en su tiempo estamos todos en las palmas, y después hacíamos un retorno a venir a las palmas. Y cuando viene a la hora, el Cruz del Mar por allí para adentro, y se fundió allí dentro, también la va yendo con nosotros. Y los huyeres estaban, miércoles del Mar, miércoles del Mar. Y vinimos y yo, mira, mañana temprano, acuerden que los días con las mareas se van regresando a un tres cuartos de hora. Pero mañana vamos a la madrugadita, que el día los aclaría un par de millas para allá. Y así lo hicimos, salimos todos. Yo también salí con la marisa, se llamaba él, se la compré a los Cáceres, que me la vendió Juan Cáceres, bueno, de las Breñas, y el hermano, este, Gregorio Cáceres. Y se la compré, las palmas me obligó. No, me obligó, me daba medio buena facilidad, y la traje, y me hice con ella y tal. Que fue cuando yo después la vendí, pero eso fue más tarde. Y cuando salió el Cruz del Mar... ¿En cuánto tiempo se ponían en la costa, desde Las Palmas? ¿De Las Palmas a qué sitio? A la costa. A la costa del tiempo, depende del punto que tú cojas. Ese día que está hablando usted del Cruz del Mar, que salieron juntos con el Cruz del Mar. Ocho, diez horas, casi salió más... Ah, bueno, salíamos lejos y cuando abrimos la tierra, teníamos... Bueno, sonda en esos tiempos no tenía. Yo sí tenía sonda porque trabajé ya... Sabía bien de la vez impuerto que compré, y ya sabía lo que era. Y desde que veíamos la costa ya, fue 15 horas, 20 horas, y atravesamos eso, tipo una cita. ¿Recuerda ese día? ¿Eh? ¿Recuerda ese día? El día que estábamos nosotros allí, sí, pero cuando luego... El día que pasó lo de... El día que pasó, estaba yo ya en África. Y ese día mismo que pasó, fue el día que más abajo nos fuimos, estaba mi hijo, el más viejo, que estaba estudiando de motorista, fue motorista aquí, que por ese fue el que me impulsó, y yo ya compré un adunero, él es el motorista, y ya se iba a esa mina de motorista, porque no le faltan las letras, que le faltaban cosas de inglés, y está ahí, yo soy patrón de mi hijo motorista, y mi segundo hijo, Miguel, que trabaja... ¿Su hijo estaba embarcado con usted? Sí. Vale, y cómo... O sea, me gustaría que nos pusieran situación, para que los telespectadores lo escuchen bien la historia, cómo fue. ¿Salen de Las Palmas juntos? Sí, sí, un poquito más adelante. ¿Y el barco suyo? El mío siguió también... ¿Cómo se llamaba el suyo? Marisa. Marisa. La Marisa, sí. ¿Y qué pasa? ¿Salen los dos? Salimos todos juntos, todos salimos cuatro o cinco. Estaba el Cruz del Mar, estaba la Marisa que era mía, estaba la María Auxiliadora, el María Dolores, el Toscar, todos salimos, sí, uno más adelante, uno más atrás. ¿Conejeros todos? ¿Eh? Sí, todos conejeros, sí, sí. Un chico de Playa Blanca también, sí, sí, todos eran más amigos. ¿Y qué pasó? Y después, nada, nosotros seguimos para el pesquero, y después fuimos a coger la carnada y un barco de la gracia que calaba, que se llamaba La Juanita Mare, caló y cogimos carnada en un sitio que le llaman El Parquiel, que es un bojador. Y después nos tiraron balas por los de tierra, pero para orientarnos. Y después, nada, cogimos la carnada y nosotros nos desplacemos para el sur un poco, y yo, vamos, hay un pesquero que yo había estado en otros barcos, y tal, y salimos, y por la mañana, en la noche, y salimos de allí al escurecer para el pesquero de tierra, porque se llamaba La Punta del Camellito, y estuvimos caminando para afuera tres horas justas, el oído lo tenía marcado. Y después ya, por la sonda, por la sonda, ya sabía más o menos en el fondo, cantó Marisco, Piedra en el fondo, Marisco le decimos, Piedra en el fondo, Marisco le decimos, Piedra en el fondo, Piedra en el fondo, el llano, el llano está ahí, y ha sido un dibujo, nada, lleguemos a Citibio, yo lo tenía marcado por la sobra del reloj, y tropecemos, y a la una, y dos y media a una, y yo, ah, ya el razonaje. Mi hijo le dijo, mira, para el botón de Italia, acuéstate, que yo me quedo aquí, mientras el barco pega, que estamos en piedra. Después agarró el razon, agarró, paramos en el fondo y dormimos, y al segundo día quedamos en pesquero, y quedamos en un sitio sano, cogimos, sí, por lo menos 300 kilos de la sondita o más, y yo a las 10 no abrí la televisión, porque el costumbre era abrirlo desde las 10 a las 12, a las 12 y todo. ¿Tenían tele en...? La televisión, mentira, en la radio. En la radio. ¿Qué le iba a decir? En la estación, sí, sí. ¿Después tenían una emisora para ustedes comunicarse entre ustedes? Sí, es verdad, tuvimos que sacar un título, porque si no nos dejan salir, estaba en una ley que si no estaban titulados para radio, no salíamos de puerto. ¿Y entonces? Y salimos, y después cuando abrí la televisión a las 12, ¿La radio? La radio que diga, estoy con la televisión metiendo. Sí, sí, no pasa nada, es igual, se entiende, se sobreentiende, no pasa nada. Y después, cuando estaba llamando, los barcos iban para puerto, para puerto, que había un tío, 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 tío. Cuando me informé, llamé a un primo hermano que estaba, que fue uno de los que lo recogió, o sea, el barco donde estaba mi primo se le llamaba el chico grande que estaba con arte, trabajando con arte. Sí, le llamó. Aquí más arriba, cerca, aproximado, cerca donde estaba el club de Hermano. Sí, le llamó. Estaba hablando, después yo le dije que pasara por otra onda para informar a mi goberné, porque todas las ondas estaban... ¿Con otra frecuencia? Sí, otra frecuencia. En otra frecuencia para hablar a ustedes solos. Yo pasaba siendo un 32 y por allí me informó, y yo se lo dije a los chicos que tenía mateo, y yo, pues, que era bueno, pero ahora sí se van todos. Y hay una matanza, mira, todos los que mataron del Cruz del Maje. Y nosotros, ¿por dónde íbamos? Para Lanzarote. Después pega llamada, habla con algunos, y dice, no, nosotros vamos para Las Palmas, otro para Lanzarote y así. Y nosotros como cogimos 300, 400 kilos eran de pescado, fuimos para Las Palmas. Sí, pero no hubo forma de... Ustedes se enteraron ya tarde, no hubo forma de ir a echarles una mano ni nada. No, 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 estábamos lejos. Es que creo, llévenos al sitio, porque yo he ido, pero no... Creo que cayeron a una... Los pusieron a una banda, ¿no? Y los ametrallaron. Sí, los pusieron a una banda. Y unos se tiraron antes incluso, que fueron los que escaparon. Miguel Ángel se tiró al agua por el otro lado, porque se lo vio la matanza. Y otro en manos de él se escondió en el motor, y después escaparon debajo, de atrás del culo del barco, de la popa. Se agarraron allí a la popa como un cudiero, y después ya con todos los tirotearon que salió la balsa con ellos para la tierra, con los que vinieron, eran moros. Y después pegaron en los objetos y tal, y estaba... Es el chico grande que digo de mi primo, que era primo hermano mío, estaba y los cogió, y que verían nombres, y pegaron a gritar, y los vieron y los socorrieron. Y los pudieron a socorrer. Y los pudieron a socorrer. Hablar de un lado y de otro y tal, y nos informaron y todo eso. Y nosotros estamos bastante lejos. Nosotros estamos por lo menos ahí, eran casi 200 y... ¿Y los que los socorrieron qué fue? ¿Porque sabían que tenían problemas y se acercaron? Sí, porque estos iban nadando en unos objetos y... ¿Iban nadando? Iban nadando al barco. ¿Ahí en Alta Mar? Sí, en Alta Mar. ¿Y el barco no lo habían dado fuego o algo? El barco se fue al fondo. El barco se fue al fondo. Claro, se fue al fondo. Se metieron fuego. Porque los que se escaparon, se escaparon en el motor, y cuando vieron que tiraron dentro, metrallaron todo, y no sé qué, el barco lo estallaron, se salieron para la otra puerta, por abajo, ellos entran en los estribos, y por abajo se salieron y se botaron a la cosa sin cargo, y ya estaba, el mío agarrado. Y como el barco todavía estaba, ellos se agarraron un ratito hasta que el barco se fue al fondo. Madre mía. Y después salieron nadando, nadando, y los... Aquello fue una consternación. Una matada, sí, sí. Y una consternación para toda la isla, me imagino. Estamos hablando del año 78, creo. Sí, 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 por el 70 y algo era así. 78, yo creo. En el presente de los tiempos, sí. Yo me acuerdo nada. ¿Se le quitarían las ganas de embarcarse más? Va, embarcar. De hecho, hay gente, yo conozco a alguno que no se embarcó más. Hubieron muchas, muchas, tiraron varias veces. A nosotros ya dos o más o tres los tiraron también en el cabojador. Mira, las balas eran, yo creo que eran grandes, pasaban en el agua, así me estaba yo hablando. Por la telefonía y salta mi hijo. Papá, están tirando balas de tierra. Y yo, métete así abajo todo, todo el piso abajo. Madre mía. La caseta dentro. Y yo me gallé, agarrando el tibón para que no se vieran los cristales y viviera más que las interiones. Y salimos, el barco abriendo dos o tres millas para afuera, venga, venga, venga. Y nosotros también nos escapamos y ya no nos tiraron más. Era por bien tan años de allí que no estuvieran cerca de tierra. Varon calar a la de ellos cuando ya pegó la revolución esa. Pero porque si no habían querido tirar o asegurarlo, porque las balas se replicaban por fuera. Es que estamos hablando también de una época, estamos hablando de Franco, de plena transición. O sea, cuando la Marcha Verde fue por esa época. La Marcha Verde estaba en esos tiempos. En esos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, por tiempo. Sí, se había la marcha, ya se decía todito la Marcha Verde, y qué sería esto, qué sería lo otro. Y ustedes que desprotegidos también, ¿no? Ustedes. Porque usted no cargaba metralletas ni historias de eso, ¿no? No, no, no cargaba nada. ¿Qué va? Ni pensarlo. No, no, no. En esos tiempos, ¿qué va? Ni pensaba nada. Sí, ya sabía uno disparar porque había estado en el servicio militar. Sabía disparar. Sí, pero que ni gana ni la mentalidad de eso. No, ni eso. Nosotros estamos como los turques y como niños, como Cristo. Claro. Inocente en ese sentido. Bueno, inocente como los niños. Don Manuel, volvemos a la graciosa. Porque yo sé que los políticos a veces mejor no hablar y tal, pero hay un caso, en el primer muelle que se hizo, usted trabajó, no, nos pasó un caso. El primero era un pequeñito, allí no había muelle ninguno. No, el siguiente. El siguiente. Trabajó usted llevando... Trabajé yo y otros dos de la graciosa. Uno era de Yé, casado con una prima hermana mía, éramos los dos chófis que estábamos allí. Y peguemos y yo ya era... Yo ya no quería ir a la más porque ya cuando estudiaba... Sí, ya se le habían quitado las ganas. Y mi madera se enfermó y todas estas cosas. Y ya se me quitó las ganas. Estamos hablando de ochenta y pico ya. Sí, ochenta y pico. Y un señor que trabajaba ahí con el notario, era muy amigo del notario, era un escribiente y bueno, estaba escribiendo y... Primo mío. Y me dijo, dice, bueno, entonces es que no tenía ganas de embarcar. Y yo, qué vas a la más, ya me llegué. Porque me hicieron varias oportunidades y tal, que se quería y tal. Y yo de patrón, pero ellos llevaban las cuentas. Y yo, ya estaba de una cosa que la otra. Y después decí, mira, tú quieres ir a la graciosa. Y yo, para la graciosa de Chivofe. Que yo no te quedé en una organización de segunda nada más. Y yo, allí no, si falta nada, allí está igual. Y yo, prepárate que tengo que... Señor Negrín, Manuel Negrín, cuando se le llama en el Gomero. El Gomero que fue uno de los primeros que trabajaba aquí en el aeropuerto, allanando el aeropuerto. Y yo, otro señor de las Palmas, que era palista. Le decimos el palista. Se llamaba Emilio Rodríguez. Pero, ¿y qué le pasó ahí con un político? Con el primer presidente de la Comunidad Autónoma Canarias, cuando ya estaban constituidas las comunidades autónomas. Estamos ya... Jerónimo Saavedra, ¿no? Jerónimo Saavedra, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron que no pudo el hombre...? No, 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 no pasó nada, sino que... Yo estábamos cargando... Cuando estábamos rellenando allí, donde entregan los mismos barcos, a aquella zona, y ya estaba el muro levantado, y allí todo y todo era una olla, todo, aquella era una olla, hasta arriba llegaba la pared a las casas de arriba, allí batía la mar, y todavía hay que rellenarlo, y estábamos cargando de la trasera, de la montaña del Mojón, ¿sabes? Que están las agujas de la montaña del Mojón, y detrás de la montaña del Mojón, hicimos una fosa la pala, y cargábamos, y estábamos cargando rellenos y era una tierrilla de estas, de estas tierrillas livianas, y eso requeme, y eso ripi, ripi, piedrita, y los llenaba hasta arriba, y dando los viajes, y Kino, que era mi primo, estábamos de porfía, a ver cuántos viajes damos, y después digo, Kino y yo tenemos 16, ya habíamos asortado, y yo voy para arriba, porque Fernando era el ingeniero, Fernando era el ingeniero, dice, yo a nueve, y yo se lo dije a Kino, yo voy para arriba, no lo crucemos, me dijo el ingeniero, así que de día de día, y yo de 16, y Kino dio 15, y estamos rellenando eso, y en una de las carretadas, eso fue ahí, sobre la, oh, una y media, no, era una y media, por lo menos, íbamos allá a comer, y vino el séquito allí, y el único sabedero, todo arriba, el huellito, sus chaquetas bien preparaditas, y yo con el camión cargado, arriba del llenito, con más lucía, con esa tierrilla y todo, y cuando vaciaba, vaciaba el camión, por vaciar, era lo más grande que estaba acá, la tierrilla, y yo contento, yo sé cómo los voy a dejar a esto ahora, porque lo de Borquete, parece que había, que él estuviera estudiando las ideas mías, viene Fernando, es el ingeniero, muy listo, el chico, chaval joven, era recién salido de la academia, de aquí, de la península, y lo encontró a los canarios, y le dieron una, una empresa esta, y que fue, y se dirigió a usted, y vino a mí, y dice, Manuel, no, 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 no le dé Borquete, no le dé Borquete, me va a dar favor, y usted, y usted ya se estaba ahí, preparando, y ya estaba preparando, para darle de culo, pero a posta, decía usted, le dice, lo voy a poner bonito, sí, lo voy a poner bonito, y yo lo voy a rearmar, y todo el check, y todo el check, y todo el check, para su traje, me imagino, para tragar, en el Jorge Luis, que era la, le decían la bonita, y no, 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 mira, bájate del camión, y déjalo cargado ahí, Fernando, déjalo cargado ahí, si no, no, mire, el motivo es, para conocer a los señores, gestos, que si tal, y que si cada, porque tú sabes, el montón de tierra, que está larga, y ya sabes lo que va a haber, ya me quito, ya le digo, le digo, ya le fastidió a la pillería, que le iba a hacer, y nada, salí para allí, y una huertita, por allí, después ya cuando el barco, llevaba con ellos por allí, por el río para arriba, dice dale, y ya borquete si tú quieres, y después ya te vas a comer donde tú quieras ir, y está ahí, será posible, y yo digo, que me quitó eso, Fernando, me quitó eso de vestirlo, para que supieran lo que era aquí, un trabajo en esta isla, y está ahí, yo sigue emocionado, pero nos tratamos bien, como si fuéramos hermanos, estaba también liado, y con una chica de La Graciosa, poquito de allá, pirope, estaba, era un chico joven, más joven que nosotros, y estaba todas las noches, y iba a unas copitas, y hablar de todo un poco. Manuel, ¿cuándo se va usted de La Graciosa? ¿Cuánto lleva usted aquí en Lanzarote? En Lanzarote, llevo bastantes años, lo que pasa, voy y vengo, voy y vengo, pero a finca, tiene su casa ya. Sí, a finca, llevo más de 40 años, lo que ha ido para arriba, después en el barrio, ya no estaba arriba, un mes y medio, dos meses, pero que la mujer enfermó, ya no se puede estar arriba. Claro, que tiene unas circunstancias, personales malas, pero, ¿qué me podría decir de La Graciosa, del ayer y del hoy? La diferencia es que, en La Graciosa antes, podía ir por todos los sitios, y hoy no puedes ir, sino por donde te digan los políticos, los del medio ambiente. Sí, sí, porque... ¿A qué se refiere? A mariscar, a pescar. A mariscar y a todo, porque, e incluso, tienes que salir de tu casa, hasta, hacer lápiz en tu casa, porque hasta por fuera, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, porque te caer a ir meando por fuera, aunque sea en el llano, que no haya nada, te pueden llamar la atención, porque, nada, los del medio ambiente, se apoderaron hoy de todo, porque estaba un señor, un año, caminando, y buscando papas crías, que le llaman, ¿sabes lo que son papas crías? Sí, 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 y salen papas crías en La Graciosa. salía, y estaba buscando un día, y vino un señor de medio ambiente, y barbu, el maestro de escuela era, profesor, era de ahí, a la zona. ¿Y llegó? ¿Y llegó? Y llegó, y vio a este chico buscando papas crías, desde allí el chico, hermano del chico mismo que estaba dormido, un hermano, de los perdomos de allí, y le dije, ¿qué estaba haciendo? Caminando allí, lo vio escarbando, mirando y tal, estaba ahí buscando papas crías y tal, igual, y ahí, ¿dónde tiene que estar escarbando? Se puso y tal. ¿Se puso con él? Se puso, y después el chico este le metió, se enfrentó, porque sabía que no estaba haciendo nada, no, mirando, escarbando con las manos, estaba, a ver si era papas crías, y tantas cosas ahí por allí, y después le digo, hasta coger papas crías y tal, si hombre, que estar, me di cuenta, se enfrentó también el chico, y le ofreció otra, dice, si usted otra vez me impide, soy capaz de dar líos castañas. ¿Cómo hacer eso? Se lo dijo el chico, se lo dijo. Y el otro ya no se metió más. El otro no se metió, que después vino aquí abajo, y me dice que vino un poco cabriado, se lo contaba a ir por allí, y dice, oye, que me ofreció fulano de esta, y cual, no sé qué, que le dije, que estaba haciendo papas crías, y me ofreció dos castañas. Dice, sí, y después se subió, oye, pues se van a impedir, y ya está. Yo también fui, eso fue así, chico, yo estaba burpeando, en, en el Lazy Playa Lama, el norte de la península, de la isla, y dejé el coche mío, mi subici que tengo ahí arriba, el corto, y, lo dejé cerquita de la carretera, está en la carretera, y hay una entradita por allí, de tres o cuatro metros, para dejarlo, para no estorbar, a coche se pasaba. Nada, y yo estaba en la marea, con mi finchito y mi sexto, pulpiando, y entra un chico, viene un chico, derecha a mí, por allí para abajo, tal, y, Manuel, digo, ¿qué pasa a mí? Era un hijo de una prima, no una amiga. Oh, me dice que el coche, y tal, lo tenemos al aparcado, y tal, y, quien me dice, sí, señora, que es el que está en el coche, y que es del medioambiente, y tal, y, el chico estaba con él, en el coche, y era obediente, claro, estaba ganando las perras, y, dice que el coche, lo tenemos al aparcado, y tal, y cual, porque está muy entrado para la marea, está cerca a la orilla, no sé qué, y, ¿qué le va a hacer el coche, a él le acerca a la orilla? Y, yo, después se me puso un poquito, el cuerpo un poquito engrifado, y yo, mira, toma la llave, dile tú a ese señor, que coja el coche, y lo abra, y lo ponga donde él quiere, pero, que tenga cuidadito, que si falta lo que está, dile tú, pero que venga a ir a buscar la llave, mírala, mírala aquí, y yo, dile tú que venga a buscar la llave, aquí no estoy yo, y, que yo estoy cogiendo un par de rejos al pulpo, que me deje tranquilo, y que después lo, y que me lo ponga como yo lo tenía, a ti, que lo ponga a ver donde crea, ya que no le estorbe, fue allá, y, dijo, así que te dio el señor, uuuh, era un primo como mío, que es medio, es medio delicadillo, es medio, se le, medio requintado, se le grifan los pelos buños, algo parecido le dio, algo parecido le dio, y, y, no, déjalo aquí, y se fueron, porque estaba el coñín mal aparcado, el coñín mal aparcado, en arena, en aparcamiento señalizado, ni nada, y no, una entreguida, molestando el hombre, claro que molestando el hombre, y de esa, de esa forma, usted sabe que es un hombre que no se molesta mucho, todo lo contrario, creo que es muy alegre, y muy vivarallo, ah, eso sí, eso sí, de hecho, tal es así, que a sus 84 años, le gusta mucho, creo que no hay domingo que, no hay, en la hogar del pensionista, no hay, sí, sí, y me gustó desde niño, sí, desde niño me gustaba bailar, la ilusión mía, de pequeño, y siempre yo salía al revés, o al derecho, siempre me gustaba, había cuerdas, yo con cuerdas, o sea, los timples, o sea, los primeros serían los timples bailes, timples guitarra, guitarra mal afinada, y todas estas cosas, y el timple sabe lo que es afinar, y todo eso, porque músicos, y además de cantar, y estaba tocando, y siempre le gustó mucho bailar, sí, siempre me gustaba siempre bailar, de hecho es, sí, también me ha gustado, sí, me gusta, es que yo no voy en busca de hembra, ni no, de hablar, y de pasar un rato sanamente, está diciendo usted, sí, siempre me ha gustado, y me sigue gustando todavía, pero ya la, ya en otros los pies, se va poniendo pesado, los años van viniendo, y ya estoy tú arriba, bueno, 83 subiendo el riesgo, y ha sido tantas cosas, pero siempre y cuando no se pierda la alegría, y las ganas, no, yo cuando iba a Tenerife, hacíamos noche, ellos, la mitad de ellos, y yo, vamos a ver a las niñas, y yo, ay ya, yo voy a dar una vuelta por ahí, preguntaba un tacito, donde había algún club, o algún, las mujeres que fuman, las fumeras, que iban a ver las mujeres que fuman, se decían que fuman, el ruido era que fuman, hay quien decía de dudosa reputación, también, pero bueno, y yo ya comprendía lo que era, y yo me iba, me llevaba un taxi, estaba en la sala de fiestas, a mi música, a bailar, una horita o dos, el cuerpo me relajaba, o me tomaba una copita, porque yo como estaba de patrón, ha sido responsable, y nunca me gustaba, sí, que no se gustaba pasarse largo, no, tenía una responsabilidad también encima, yo siempre, yo tenía miedo que se me emborrachara, bueno, algunos se emborrachaban, y yo tenía que cargar con el peso, no sé qué, le pasara alguna cosa, claro, como que me pasó, sí, sí, que siempre parece que no, pero tiene que ser, yo venía para bordo, tenía que dar ejemplo, sí, sí, en Tenerife, y en Las Palmas lo mismo, en Las Palmas tenía hasta mis dos hijos a bordo, y dos, tres o cuatro señores de aquí, de la, de Lanzarote, y yo, mira, vayan ustedes al cine, hasta las diez, hasta las diez, diez y media, once, y después yo doy una huertita, yo cuando ellos venía para que no dejar el barco solo, y, porque muchas cosas de bordo el barco, ropa y cosas, sí, sí, para no dejar el barco solo, lo que sea, y yo estaba confiando en mis hijos, de los señores ya mayores, y lo dejaba, y después me iba a dar una huertita por ahí, y bailaba una horita, horita y media, hasta así que ya sabía dónde estaba, fuimos a la puerta, una copita, solo la copita, y a bailar, y que me partía, pero cuando el cuerpo se relajaba, ella venía para bordo, otra vez. Don Manuel, se nos ha ido el tiempo, estaríamos hablando mucho rato más con usted, nos ha llevado un poco a la graciosa, sin salir de Arrecife, pero, pero no, el tiempo en televisión es así, se va rápido, se va rápido, gracias por habernos dado este ratito, pues nada, por abrirnos las puertas de su casa, y contarnos un poco de la graciosa, y de su forma de vida, de esa época, de unas épocas duras, las épocas duras fueron bien apretadas, que se lo va a contar a la gente hoy, y no se lo creen, el que lo vea, el que vea nuestro programa ahora, se habrá dado cuenta un poquito más de eso. Los desayunos nuestros antes, se hacía casi toda la noche, se hacía caldito de papa, y había que dejar un poquito con caldo, por la mañana desayunada, se recalentaba una papita, dos y sobraba, aunque no se jartara mucho, recalentadito, por la mañana un poquito de gofio, y a trabajar. Si habían penas o no, no sé, y comer, alimentarlo con pescado, pejines, gofio y pejines, ¿no? Y el gofio sí, había que subir para arriba, para traerlo de harina. Y prestarlo, coger el prestado de un sitio, de otro, uno pagarlo, otro no pagarlo, otro dejalo particular, porque... raspando de un lado y de otro. No, es que antes de la vida, allí fue bastante apretada. Dura. Dura, pero bien dura. Era que atravesara, ¿no? Y todavía sigue dura, porque la graciosa, no, no dejan nada, faltan ni dejan nada, todo, tragando por villo, tragando todo. Un poco aislado. Viaje arriba, Viaje abajo, entonces, ¿qué pagarlo? Cochis, barcos, etcétera. Sí, que de alguna forma está un poco... Sí, sí, está... Si estas son islas menores, la isla de la... Bueno, de hecho, quieren hacer hasta un cabildo y todo, quieren tener su cabildo propio, pero si ya son... Ya meternos en política y dijimos que en política no íbamos a hablar. No, no, en política no quiero saber nada. Nada, porque yo todo lo que le doy a los políticos por el callarro ese que está en Paraguay, todos tienen la boca en el mismo sitio. ¿Verdad? Yo no le creo a ninguno, no le creo a ninguno, pasando el tiempo que la sillita sentada, por teléfono, mi mujer cuando viene y sigue y tal, a las horitas cuando se vuelve. Pero nosotros sí le creemos a usted porque no creo que nos haya mentido, porque es testigo directo de más de... De la historia un poco, de la graciosa y de... Yo no me hablaba de nada, porque yo no sé, sino mi título de patrón, el radio, el chofe y así... Y el mar, que siempre, siempre el mar y la graciosa siempre han estado vinculados directamente siempre. Sí, sí, eso sí, de la mar, todo de la mar y ahora pues ahí hay unas cosillas para el trabajo. Sí, un poquito más, pero el mar siempre, siempre, siempre estará ligado a la graciosa. siempre. Como a Lanzarote. Como a Lanzarote. Pues nada, don Manuel, gracias. Muchas gracias. Espere, no se vaya todavía, espere, no se vaya, yo despido el programa y ahora no... Ah, que está pedido, a ti que está bien la bandida. Lo despido y ahora nos recogemos, ¿vale? Pues nada, nosotros nos despedimos un día más de nuestro programa de Pura Cepa, hoy desde aquí, desde Altavista, con un graciosero, con un graciosero, con un conejero de adopción, sobre todo en los bailes de los domingos. Nos despedimos hasta otro día, otro programa de Pura Cepa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo, sean felices, chao. Mi amante no tiene padre, que se lo llevo el Señor. Mi amante no tiene padre, que se lo llevo el Señor. Yo tampoco te he oído madre, que se lo llevo el Señor. El corazón de la tierra derramando su alimento, derramando, derramando su alimento.